¡Mad Kronik! ¡Mad Kronik! ¡Mad Kronik! Pero les da una idea también de lo que podríamos hacer. Si les interesa esto y les gustaría ver más fútbol, me pueden avisar y podemos hablar por mensaje. Muchas gracias, que estén bien. Comienza el encuentro entre St. John's y el Colegio Alemán. St. John's juega al lado izquierdo de la cancha con su camiseta roja. Colegio Alemán está al lado derecho con camisetas blancas. Con un polidón forse. Pechero. Un pechero eso, una pechero. Con nosotros nos acompaña Martín García, comentarista. ¡Cúbrelo, cubrelo, Franco! ¡Me lo cubre! ¡Bien! Don Martín, le voy a pedirle a la gente que se ponga como en un ángulo para que podamos grabar la esquina. ¡Muchas gracias! ¡Ojo que saca largo! Ahora sí que vayan a ganar. Vamos a ser millonarios, estamos grabando fútbol para Matronik. ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! Ya, ya, vuelve a ordenarte, Franco. ¡Ya, tranquilo! Tu propio primo está jugando. Exactamente. Pero comenta, comenta, comenta. ¿Qué está pasando? Otra lateral para el colegio alemán. Ponle color. Ya, bueno. ¡Frank! ¡Frank! ¡Más arriba! ¡Marín! ¡Escuriela acá! ¡Frank en el medio! ¡Ven a ser activar libre ahí! ¡Ven a la nota al colegio de Mar! ¡Hoy está! ¡A izquierda, René, Hito! ¡A izquierda! ¡Pero la voz! ¡Arco, arco, arco! ¡Primero! ¡La marca! ¡Y un pase largo! ¡Ey, párense bien! ¡Tírenlo! ¡No lo dejé atrás! ¡No lo dejé atrás! ¡No lo dejé en el mismo! ¡Atento! ¡Dale! ¡No lo dejé en la izquierda! ¡Atenso! ¡No lo dejé en la izquierda! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Cristóbal! ¡No lo dejé en la izquierda! ¡Ahí está ahí! ¡Váte esto! ¡Lento, Luchiel! ¡Lento! ¡Lento! ¡Vamos, vacía! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡No bajen los brazos! ¡Vamos, Cristóbal! ¡Vamos, Cristóbal! ¡No bajen los brazos! ¡Aquí estamos! ¡No hablamos de cosas personales mientras grabo! Además, que en un triste rigor eres manejado que suena más comprometedor Lo que pasa es que no me avisaron Me tienen que avisar Bueno, para la gente que se está sumando al canal MadCronic es un canal que actualmente está grabando rugby Y podemos grabar otros deportes Simplemente que se pongan en contacto con nosotros Y nos avisen ¿No están un poco mal posicionados los de acá? Sí, pero mientras la pelota no se ve para la esquina no pasa nada. Pero cuando se ve para la esquina, si los puedes hacer un gesto para que miren a la cámara. Solo eso, tocarlos y decirles así. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste mi gesto técnico y me lo hablo de nuevo? Mirá, es así. Y apuntas a la cámara. Solamente eso. Ahora, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, un buen momento. Ahora. Gracias. Muy bien. Izquierda o el medio con segundo. Mirá, al final para ver bien, Martín. ¿Cómo va? Martín. Martín, para ver bien yo necesito una diagonal derecha despejada hasta el córner. Si tú ves a alguien parado ahí, camina para allá y toca a alguien y explícale. Por eso, anda. Y toca a alguien y explícale y dile que estamos grabando. Por favor. Anda, con confianza. ¡Vale, encima! ¡Encima, Hans! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 Muy bien, esta hermosa sonrita. ¡Muchas, papi! ¡Muchas! ¡Está bien HD! ¡Está bien HD! Estamos en 1080p a 60fps. 60fps. ¡Frames per secund! en castellano nosotros estamos trabajando con mejor calidad que está pasando en la cancha explícame yo lo entiendo por ejemplo ahora qué es lo que es córner lateral si no no juego fútbol ese camarógrafo dale tomás yo sé rugby vamos cristobal encima a la orilla llega ahora te toca ser héroe para allá mira vaya lo mismo que hizo para el lado por favor con educación con educación va para allá al azul también no, ya no, ya no dale Maxi vamos, vamos, vamos Maxi dale 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 Hector no te pasa ahí de nuevo ahí, acuérdate, tu trabajo no, no me la puse al revés no, no, Maxi Martín, Martín en buena en buena vaya y diga por favor no grite abajo no grite calentito te escucha oye, oye ya se escucha ay, gracias no, 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 no debe de poder de Néstor ahora no, no, no no, no ¿no es donde están las cosas? no pero el vicio de muchos hijos va a estar atuando en Martín Hernández la va a guardar ¿no? no no entrega, entrega vamos, entregala ahí, no, rápido ahí No creo que no puede. ¡Puera! Puedes a tus iguales. Tienen que estar bien. ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papi, papi, papi! Pero andas y... Pero haz lo que te dicen. Los tocáis y les apuntáis. ¡No les pides! ¡Andas! En serio, confía en eso. Así funciona mejor. Anda, y los tocáis y les apuntáis la cámara. Solo eso. Primo, no veo nada. Necesito que... Sí, pero tenés que fijarte antes de que la pelota llegue, ¿cachai? Porque si no me distraigo, no lo hago bien. ¿Son en tierra? No. Al vi que lo está marcando el Martín. Oye, pero... Martín, estoy grabando. Bueno, ahora que se preguntará por qué estamos grabando este partido particular. Bueno, porque está mi primito más chico, que también es Mayjado. Y mi otro primo Maxi está jugando. No. ¡Hola, Hacho! ¿Es el que le va a dar el pase largo? Sí, sí. Entonces no puede hacer nada al final. ¿Nada? No, el que está ahí, pues. El que está ahí. El que está ahí. El que se agachó así. ¿Eso ahí? No. Pero igual... No, ¿es ahí? Sí, Martín Fernández. Está marcando al bisque, mira. El bisque es del porte de él. ¿Qué? El bisque es del porte. Es más grande. Dos centímetros. Oye, lo acabo de ver como a mí, ¿no? No. Fíjate, fíjate. 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 ¡Fíjate! 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 Llega, che. ¡Ey! ¡Se carran! ¡Se están jugando solo uno! ¡Se lo juegan! ¡Volven! ¿Ya sabes paseo de aquí, Juan? Bueno, pero es que se ve que son superiores. Mira, Juan. Está parado. ¡Nadie! ¿Cuál va, pero... ¡Nadie! ¡No le ponen de fuerza! No pasa nada. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, ciérrelo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bárquenlo! ¡Vine acá! ¡No lo puede tomar! ¡Dale! ¡Son gigantes! ¡Rafa! ¿Aquí la pueden tomar? ¡Aquí la pueden tomar! ¡Aquí la pueden tomar! ¡Aquí la pueden tomar! ¡Aquí la pueden tomar! ¡Dale Cristóbal! ¡Dale Cristóbal! ¡Sigue! ¡Dale Tommy! ¡Sáquatelo! ¡Fuele Tommy! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Cuidado Tommy! ¡Cuidado Tomás! ¡Es innecesario! ¿Cuándo te corré? ¡Nada! ¡No, pero si se pone alto! ¡No tiene nada! ¡No tiene esteroide! ¡Toma mucha leche! ¡Una de dos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Resistemos! ¡Vamos! ¡Están jugando ya! ¡Dale! ¡Dale Cristóbal! ¡Vamos impostos! ¡Dale Cristóbal! ¿Te lo pasáis? ¿Te lo pasáis? ¡Virge, te lo pasáis! ¡Te lo podés pasar, Virge! ¡No, no, no! ¡Libre! ¡Está bien, Hans, está ahí! ¿Listo? Tranquilo, Sierra. Tranquilo. Cuidado con la cancha. Cuidado con la cancha. Déjalo que juegue nomás. ¡Anda! ¡Ya! ¡Nuestra! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Más rápido, Franco! ¡Ey, ey, ey! ¡El perro! ¡Échelo para allá! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Bien, Tomás! ¡El sangre! ¡Anda! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Coco! ¡Hale! ¡Échalo para allá! ¡Torilla! ¡De manera! ¡Sale! ¡Sale para allá! ¡Oye, Iguachipoto! ¡Iguachipoto! ¡Iguachipoto! ¡Arbitro de cambio! ¡Como! ¡Cristóbal! ¡Martín! 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 ¿Y esto? ¿Ya? Pero, es que! ¡Dale, Sierra! ¡Dale, Sierra, dale! ¡Dale, Sierra! ¡Dale, Sierra! ¡Dale, Sierra! ¡No te desplace! ¡No es fácil! ¡Largo! ¡Largo! ¡Buena! ¡Ya! ¡Otra vez, Tomás! ¡Cubrelo! ¡Cubrelo, Mac! ¡Cubre, Tomás! ¡Métosela! ¡Pero suéltela antes! ¡Dale, Sarler! ¡Por fuera! ¡Pero no, para el fondo! ¡Ya, Maximiliano, dale! ¿Dónde debería cachar? Gracias. Oye, ¿te quitaron la pega? No, se están ordenando solos. ¡Atento a la marca, que saltan, eh! ¡Arriba! Hay que simplemente decirles. Se les va a olvidar. Pero después de un rato se vuelven. Entonces, cuando lo haces tres, cuatro veces, lo siguen haciendo. Es lo mismo en el rugby, ¿ah? ¿No se ve? Sí. Es que también se para, se comienzan a meter en la cancha. Pero en el rugby es más peligroso, porque cuando hay cosas cerca del borde, la persona que está afuera le... ¡Arriba! A veces le pega. No, es que me resbalo. Mira, ven. Ven. Mira, yo soy... Un centímetro muy grande. Si que me meten de medio como él, voy a tener que estar contragido. No, yo me resbalo por eso. No, pero igual te lo pasas ahí. Me falta uno al medio, eh. Al menos juega. Dale, Goffrey. Ahí, la orilla. Sí. Dale, dale. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Igual, con toperoles delante, igual, yo me caí igual. Cierra, cierra. Dale, Goffrey. No tan simple. No tan fácil. No tan fácil. No tan fácil. No están. No están. Castiel. No se nota el equipo. Un franco, ¿eh? Pero, ¿qué estás haciendo yo? Vamos, vamos. Cuando saque banda. Eh, que banda. Dale, dale, dale. Dale, que no lo puede tomar. ¿Por qué los tacles no son faltas y hay otras cosas que son menos brutales? Que sí son faltas. Quería la respuesta que tenía un reglista. Se cae. ¡Ah! Porque es un deporte de contacto. ¡Bien! ¡Bien, Sagner! No, no. Ni siquiera le hemos pedido una regla. ¿Y esto más? Yo sí, pero no. Lo siento que el reggae es básicamente lo mismo que el fútbol. Pero con la diferencia es que la pelota tiene una forma rara y es difícil de patear. Y los pases son solamente con la mano y hacia atrás. Sí. Entonces... O hacia el lado. Claro, entonces... No, hacia atrás. Tranquilo. No, hacia el lado. Es que no es hacia el lado. Es un poquito hacia atrás. Entonces... Claro, entonces la única manera es quitarle la pelota al otro. ¡Bien! ¡Bien, Joaquín! Uno que vaya encima. Era puño. Era mejor puño, pero... ¡Dale! ¡Aprovechala! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira, pasa! ¡Mira! ¡No, pero aquí! ¡Dale, Cufri! ¡Dale, Cufri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, Cristian! ¡Vale, Cufri! ¡Ven acá! ¡Se lleva a dos siempre! ¡Maccionen! ¡Dale, bro! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Neitor! ¡Dale, dale! ¡Tienes compañeros al lado! ¡Dos metros! ¡Dos metros! ¡Dos metros! ¡Dos metros! ¡Qué 10 puntos! Los entrenadores y todo eso no cuentan, son parte del partido. Tomás, dale Tomás, limpio, dale, limpio, dale, ahí está la barra. Llega, llega, llega Tomás. Es jugar por los lados porque por el medio se te da todo. Es el mato. ¡Eh! Es el mato. Es el esteroide, ¿no? Sí. Juan Pablo. Pero tampoco son de los... Mira, derretaron. Es que, mira, hay uno, hay uno, hay dos pasitos. Dale, dale, cierra, vamos, vamos, Cristian, dale, Cristian, ponte de pie, dale, vamos arriba, vamos, vamos arriba. Hay dos pasitos, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. El equipo es Club Deportivo Alemán o Colegio Alemán. Colegio Alemán. Bueno, aproximadamente 17 minutos del encuentro entre el Colegio Alemán y el St. John's School. Empatados a cero. Esta es la primera vez que grabamos fútbol, por lo cual obviamente hay muchos errores. Yo mismo me doy cuenta que se me han ido muchas pelotas. Pero es solamente un piloto para saber cómo es grabar. Las vidas lo están ganando todas. Hay que saltar, por último, va a molestar, Cristian. ¿Va a practicar? ¡Ya! Dale salida, Sierra. Dale salida, Seba. Dale, Seba. ¡Cesionen! ¡La orilla! ¡La orilla! ¡Siempre la orilla! Dale, dale, cofre, dale, cofre. ¡No! Ya, está bien, está bien, está bien, dale. Esperamos que esta relación reciba a los entrenadores para analizar el partido. Y si les gusta el proyecto podemos empezar a conversar. Muchachos, ustedes tendrán de asociarse un poco más cuando tengan la pelota. ¡No nos dura nada! ¡La recuperamos y no nos dura nada la pelota! Me dijeron, me dijeron como te retas el pasar por ahí y hacerle así a la cámara. Y yo como... Oye, Lire, va tú, le decía a todo el mundo que se para atrás y tú te para ahí adelante, ¿ah? Voy a sacar el frente. Pero antes que... No, estás así, pero... Sí, es la otra. Después yo me corro. ¡Ah, ya! Soy como el entrenador. ¡Ah, ya, ya! Que yo se bajito, entonces no tapo tanto. Sí, sí, tapo ahí. ¿En serio? ¿Y ahí? Ahí no, ahí no. Ya volve. ¡Dale, Seba! ¡Por piso! ¡Por piso! ¡Pon la mierda! Casi, casi. Dale, cierro, no es que te pasa así. ¡Salido, salido, salido! ¡Salido, salido! ¡Puede, puede, puede! A ver, vamos, jugador. ¡Profe, cambio! ¡Cambio! ¡Grillo! ¡Vamos, Franco! ¿Por qué te hice el JP? Espera. ¡Pero qué te... ¡Ah! ¡Saca ahí, saca ahí, saca ahí! ¡Len! A ver, dijo verde. ¿Dijo verde? ¿Dijo verde? ¡Joder! 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 ¡No te vayas tanto ahora! ¡Bran! ¡Jira! ¡JP! ¡Sí! ¡Prometo que eso! ¡JJP! ¡Vamos, Tomás! ¡JJP! ¡JJP, Torilla! ¡JJP, Torilla! ¡JJP, Torilla! ¡Tácalá! ¡Bien! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí, Maxi, Juliano! ¡Sí! ¡Sí! ¡No está toda la terapia y el tiro! ¡No puede! ¡No se guía! ¡No se juega por la onda! ¡Fuerte, hacia afuera! ¿Tú sabes cuando se largó a llover? ¡Ajá! ¡Muy bien, gente entero! ¡Ey! ¡No le tienen un problema al arquero! ¡Resuélvanlo ustedes! ¡Sí! Cabe destacar que estamos grabando en el fundo el venado y que justo antes de que partiera este partido cayó una lluvia bastante fuerte que dejó la cancha muy resbalosa Por eso una desventaja para el alemán ¡Exacto! ¡Ya! ¡Dale, saca verde! ¡Saca verde! ¡Dale, Max! ¡Mejor! ¡Max! ¡Mejor ellos se reforben! ¡No pueden patear! ¡Marie, que es por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Que alguien te pida en la orilla! ¡Max! ¡Pasó! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cofré! ¡Pura pelota! ¡Pura pelota, Juan Pablo! ¡Dale, Pura pelota! ¡Mira la pelota! ¡Dale, Max! ¡Ya! ¡Llega ya! ¡Tomás! ¡Juan Pablo, te dije! ¡Juan Pablo, te dije! ¡Uno que vaya allá! ¡Y Tomás que se cambie! ¡Tomi, cámbiate acá! ¡J.P.! ¡Cofré! ¡No te tiras tan arriba! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Engancha! ¡Cierra! ¡Engánchate más al medio! ¡Cierra! ¡Engánchate más al medio! ¡Pide en el medio! ¡No te arranques del juego! ¡Nuestra! ¡Dale, nuestra! ¡Al lado tiene! ¡Pero Maximiliano! ¡Corre! ¡Toca antes! ¡Tomás! ¡Háblale antes! ¡Está al lado de Maximiliano! ¡Háblale! ¡No! ¡Tranquilo! 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 ¡Ya! ¡Falta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Tomás! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Te cobraron o no? ¿Qué más? ¿Si ya te cobraron? ¡Juega! ¡Tomás! 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 ¡Arriba! 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 ¡Profe! ¿No hay upside, cierto? ¡No! ¡Sí, buen juego! ¡No hay upside! ¡Bien! ¡Ahí nos la vincen! ¡No lo pongo al lado tuyo por qué! Oye, deja de conversarme a menos que sea de fútbol. Fútbol podemos hablar. ¿Te parece? ¡Sacala! ¡Bien! ¡Abriga la orilla! ¡La venta le vente hasta jugar no mejor! ¡Está bien, pápalo! ¡Dale! ¡Dale, llega al medio delísper! ¿Puedes decir eso? ¡Dale, pápalo! ¡No voy a jugar no solo a pegarle al不同! ¡Vamos, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos, Tomás! ¡Pura pelota! ¡Pura pelota! ¡No te tiras al piso tan fácil! ¡No te tiras al piso tan fácil! ¡Llega! ¡Llega más! ¡A lo que estamos jugando! ¡A nada! ¡Dale! 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 ¡Se peró! ¡Porque no cierra! Juanpa, trate que sea con más intención de un puntete. ¿Estamos? ¡Llega más! ¡Ven rápido! ¡Corriendo! ¡Rápido! Sí, se puede ver que el equipo local estamos echando mucha superioridad en la cancha, ¿viste? ¿Qué dice el chileno? ¡Eh, chilenito ardido! ¡Decen algo! ¿Y por qué están grabando? ¿Para arriba? ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¡Exactamente! Tienen un canal, tienen un canal con... ¿El canal 8? ¿El mini empresa? No. ¿El YouTube? ¿Y hicimos partidos de rugby? ¡No de golpe! ¡Avántenlo! ¡Avántenlo! Para la gente que se está recién uniendo a las transmisiones. ¡Él es el que juega! ¡Él es el que juega! ¡Somos un canal que nace grabando rugby! ¡Cofré! ¡Cofré! Y, este año, comenzamos a trabajar muy fuerte con los colegios. ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Uy! Ya, pero calmado Ya, ya Niño, pasó bien cerca eso, eh Estos son más grandes miedos El doble que nosotros Si Ya, pero, esto no Nosotros vamos a partir de mi jugar solamente que ella se metió al mal este gol Ojalá pase lo mismo Si, pero es que Estos son más grandes miedos Si, por qué te insultan a ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Bien! ¡Toma! Mira, voy corriendo hasta mi casa y me voy a volver listo. Yo igual voy a ir caminando. ¿Quién está caminando? ¿Está caminando? Yo igual me tengo que ir caminando. ¿Yo? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Saliendo! ¡Bien! ¡No! Viste, es tan flojo que la lata caminando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, vámonos caminando! ¡Así hacemos ejercicio! ¡Ya usiste! ¡El pueblo gana! ¡Métale la garra! ¡Olé! ¡Pero más! ¡Hans! ¡Dale, Hans! ¡Encima! ¡Dale! ¡Júramelo! ¡Júramelo! ¡Dale otra vez! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien hecho un minuto! ¡Muy bien hecho! ¡Uuuu! ¡Gol! ¡Gol de St. John! ¡Abre la marca! ¡Saint... ¡Saint John's! ¡Saint... ¡Saint... ¡Saint John's! ¡Saint John's! ¡St. John's! ¡Est! Esta la mitad de cancha Vamos No sabemos ni donde esta la cancha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Márquense! ¡Vamos, ya! ¡Dale! ¡Mira otro gol porque nos bajamos! ¡Listo! Muchachos no se descontrolen, encierra tranquilos! ¡Fuan Pablo! ¿De quien fue? Exacto Tomás ¡Rápido! ¡Dale, torre! ¡Cambio, árbitro, cofé! ¡Oye, ahí falta el... Mira, ¿puedo levantar? Esto es partido, hombre mío Yo estoy... ¡Oye, oye, oye! ¡Desente! ¡Clamado! 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 ¡Qué sonido! ¡Se echó el penal! ¡Por lo que tiene la... Buenas! ¡Vote las canilleras! Hay que hacer que se pegan para sacar la pierna Gracias, ¿no? ¡Qué es porfiao! ¡El torre va a quedar lento! Algo me dice que el torre va a quedar lleno ¡Dale! ¡Gállate al medio, te dije! Que si estos te pegan, ya... ¡Vincha la cabeza! Ya, igual que dos más... ¡Ya le pegan! ¡Diple! 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 y termina el primer tiempo St. John's 1 Colegio Alemán 0 estamos a punto de comenzar el segundo tiempo entre St. John's y el Colegio Alemán St. John's juega con camiseta roja al lado derecho de la cancha Colegio Alemán al lado izquierdo con camiseta blanca y Beto fosforescente el primer tiempo terminó 1-0 a favor del equipo local que es St. John's para la gente que se esté recién sintonizando ustedes están viendo Matt Kronik nosotros somos un canal de rugby hoy día estamos grabando de manera menos profesional que de costumbre el partido de fútbol y no se olviden que como estamos en internet ustedes pueden adelantar, proceder y poner las jugadas en cámara lenta estamos grabando en 1080p 60fps por lo tanto estamos con mejor calidad que la mayoría de los canales de televisión la verdad no sé nada de fútbol así que se fue todo el rato bueno, eso que no sé nada de fútbol es verdad nosotros sabemos más de rugby colegio Alemán se prepara para patear ahora acá nos vamos a tomar por ejemplo hay torre para abajo hay torre en vuelta y se Bañi y se Bañi y se Bañi ahí ¡Vamos! y se Bañi yiii y Come No, pero tiene que tocar más rápido, tocar más rápido, no sea más rápido. ¡Adiós, Ángel! Es una situación muy complicada para el colegio alemán. Sengjón poniendo mucha presión. Nada, nada. ¡No, por nada! Y... ¡Fuera! El marcador se mantiene 1-0 a favor de Sengjón. Mejor calidad que los canales de tele, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. La grabación del camarógrafo no, pero... Oye, Martín, tenés que repartir todas esas que están en la mochila. ¿Quién son? ¿Quién son? Quiero ver cómo perdemos. Oye, quiero hartos likes. Nosotros trabajamos por likes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Dónde está la pelota? ¡Cierra, pero llenos, no se equivoca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Buena! ¡Buena, recupera el levazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No querés que se me pierdan todas? ¡No, ya! ¿Por qué? ¡No se me pierdan! ¡No quiero con esto! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! bir, yажу un poco de tanει... Y escenar veinte cada persona, Martín... ¡Bien! ¡Una cada uno! Una cada uno... ..ya, y les explica! explícale que es un canal Vuelve Maxi, vuelve Maxi ¡Mételo! ¡Gol! Gol del Colegio Alemán Logran igualar el marcador 1 a 1 Sebas Sierra Pase Cristian Cofré y una muy buena finta de Sebas Sierra cortando hacia la izquierda Entra en escena Mauricio García nuestro comentarista oficial ¡No se confíen! ¡No se confíen! ¡Párense bien en la cancha! ¡Vamos eh! ¡Que juega! ¡Dale! ¡Dale Bruno! ¡Dale! 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 ¡Dale Juan Pablo! Aquí es donde las papitas queman Al substantive no me había tocado parecía que el colegio además se estaba recuperando si no se puede bien vamos 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 a hacer una larguita para que vean su espalda. ¿Cómo sabes? La pueden ver el lunes. Eso depende de los apoderados. Tienes que grabar algo. No es por apresurarte con el trabajo, pero después tener algún campeonato. O sea, claro. Pero, esperate. Pero, esperate. ¿Ustedes quieren que haya trabajado gratis o quieren que haya arar? No, eh... No es lo mismo. No, no, no. Yo... No, no, te voy a pedir plata. No te voy a pedir plata. ¡Con la mano! ¡Gárrala! Pero... Para poder ver los partidos que... Que, no sé. Que jugamos. Es que por eso preguntan al club. Preguntan si les interesa. Ya, pero los que no me acompañan ya se fueron. Todos los que eran los que... Incluso el beat que se quiso ir, ¿no? Se iban a dejar y volvieron. Sí, pero durante la semana, pues, Max. Ya, pero... No, 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 no. O sea, Martín. Vamos. No a los jugadores, te dijo. Al público. Allá queda público. Los jugadores están viendo. No, no. A los jugadores... Sí, pero los jugadores tienen que ir a ver el partido, no a la tarjeta. Nada más que los jugadores... Yo voy a hablar con ellos después del partido. Le dije. Mira. Allá quedan cinco personas todavía las que les puedo ir a entregar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Si son bonitas les dices que me llamen. ¡Ey, Max! Anda. ¿Por qué no? Vamos. Arriba, arriba, arriba. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 Oye, mira. Al frente también hay una persona que está ahí. Es el papá. Anda corriendo. Es el papá. No, no, pero... ¡Ey! ¿En serio? No te voy a pagar tu sueldo. No, no. No quiero ser, pero... ¿Quieres cooperar o no? No, no sé. Mira, yo te estoy grabando el partido gratis para que veáis a tu hermano. ¿Ah? ¿Cómo no vas a repartir una tarjeta? Por tu primito que te quiere... ¿Voy corriendo para allá? Mira, ahí va. No, es corriendo para allá como tú. Camina tranquilamente. ¿Puedes pedirle a un amigo que te acompañe? Decirle, oye, me da vergüenza. Me acompaña. Miren, al... ¡Ah! ¿Por qué? Porque... ¡Me cubre! ¡Se va! ¡Se va, cuidado! ¡Ey! ¡Ya está bien, Tomás! ¡Muy bien, Sagner! ¡Muy bien, Sagner! ¡Muy bien, Sagner! ¡Pero largo, ya! ¡Ay, Qu prostu! ¡Muy bien, Alejandro! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alejandro! ¡Está bien! ¡Tordo! ¡Ahí está, ¡Torres! sigúúúúúúúúú! ¡Torres! ¡Torno! ¡Sagren! ¡Mírame! Trate que no sea así, y trate que sea mal... mas rasante el tiro, ¿ya? No, pero son muchos, son muchos, déjelas ahí, saca, saca un cuarto que es. Ay, disculpen las ideas de cámara, estamos haciendo mil cosas a la vez. Le apuesto que van a monetizar el video por ese rito. No te ríes, no quiero claro. Claro. Bien, Cristian, eso, me interesa que te enganches Cristian en el medio. Vamos, 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 Maringer. Largo, otra vez. Fuerte. Encima. Bien, Sagner, bien, Sagner. Bien, Sagner, dale. Cierra, 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 cierra. Apúralo, 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 apúralo. Ya, compadre, compadre. No se vayan por la mierda. ¡Porque a la olilla! No se vayan por la mierda. No se equivoca. Oiga, hay un solo árbitro y está dentro de la cancha, ¿ya? Espera que ya, no quiere ir a tu compañero más arriba. Es que el árbitro no se equivoca. Oiga, oiga, usted cállese. No critique al árbitro, que esto queda grabado. Al árbitro se lo respeta. Tengo que apoyar al equipo. No, es que no... No haga eso. Apóyale al equipo, pero no critique, no critique. ¡Listo! ¡Qué regalita! ¡Apúralo, Maringer! Maringer, mira con el alto que está acá, con el flaco. ¡Ahí, con él, con él! ¡Anda, anda, anda! ¡Baja uno más! ¡Ayuda, Cofré! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Tu espalda! ¡Maringer, tu espalda! Oye, si no se defienden, me las devuelven. Bueno, se las devuelven. Ya, pero oye, voy a ir al campeonato después. Pero... Pero habla con los compañeros. Habla con todo el mundo. Primero veo como queda grabado. Está quedando solo re malo, así que... ¡Ah! Está quedando re malo, así que no creo que le tengo muchas ganas. Sí? Es que me estás distrayendo un poquito, querido. ¿Qué sale de atrás, Tomás? ¿No le salió a la tolera? ¿No le salió a correr? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi se nos pasa la vida de alcanza! ¡Ey, ¡ah! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Nosotros tenemos la política de representar el deporte exactamente como es. Si la gente edita garabato a la cancha, eso queda grabado porque así es el deporte. Oiga, le dije que sin al área, solamente tocar e indicar la cámara, solo eso. Lindo. Llega, Llega Yuduar. Bien, Maxi. Ya Juan Pablo. Yo no veo y tu. Ah, si. Bien Juan Pablo. Aquí el lado no te confíes. Buena patada ahí. Bien Torres. Muy bien Tomás. Llega Cristian. Vamos Cristian, no te pares. Árbitro, cambio. Con Pablo, háblale al árbitro que vamos a hacer un cambio. Háblale que vamos a hacer un cambio. Se va. Rápido, vamos. Rápido, 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 rápido. Se va, vamos. Se va. 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 Anda, vuelve a esa pelota Martín. Dale Martín. Muévete. Eso Martín, dale. Eso. Dale Juan Pablo. Tú estás fresco Martín. Tú estás fresco, dale. Nuestra. Ahí está. Apurra. Vamos Toby. Torre. Buena. Se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿Ya está bien? Joseto. Se torre se cayó. Tomá, dale tú. Al fin, se cayó. Uy. El torre. Mira. El problema es que por el, si. Es cierto. Tenía que ir por los bordes, tío. Hay mucho por el medio. Si te quiera era picar, diría que piquiera picar. No se le puede. Termina, termina. ¡Arco! ¡Arco, para acá no! Dale Juan Pablo Dale Juan Pablo, dale Juan Pablo Vamos Juan Pablo, está cansado Dale Juan Pablo Que no gire A uno Ya se va, se va Bien llegado, bien ayudar El marcador se mantiene empatado a uno Vamos, 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 lo bajes Lo bajes, toma, dale Salió, salió, salió Dale Tomi Vamos equipo Vale Juan Pablo Ya, Cristian no te vas a estar arriba Cristian necesito que te enganches al medio Tú le tienes a los pases Vamos Tomás Largo Bien Maringer Salta con el Juan Pablo Largo Largo Buena, buena, bien, bien, la terminaste, está Dale, está bien, dale Voy a llevar para otra cancha Uy, uy 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 Ahí está Volvió al perro Dale Dale, Cristian Vamos, cofre Vamos, no bajes los brazos Juan Pablo Juan Pablo, no bajes los brazos Dale, dale, dale Dale Juan Pablo Libera la pelota antes Encima, encima No retrocedas Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Buena Bien Bien Vamos Tomás, Tomás Si sabes que tenés que a caer Gol de St. John's El marcador queda Dos para el equipo local Uno para Colegio Alemán Sainz 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 Profe, cambio En inglés, no alemán Hans Es es Nierdeutsch Es es English Un daus English Sainz Sainz No, pero es verdad, verifica con los Yo también estoy en el colegio alemán y cuando aprendí inglés Inuncia también todo Los pases Martín Así es señor Va 2-1 Así es señor Va 2-1 La cámara Arriba 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 Ahí está Bien Sin miedo Sin miedo El baño Dale El baño Dale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Marque! ¡Rapio! ¡Mira atrás atrás atrás! ¡Maxi! No, no fue Fernández No, no fue Fernández No, no fue Fernández ¿Cómo se va a salir en YouTube? ¡Sale! ¡Sale! ¡Vale, juega! ¡Si no cobró ya juega! No lo distraigas, no lo distraigas No, no lo distraigas ¡No! ¡Se va! Bueno, a otra hora no A otra hora no Pero a otra hora no ¿Pero a otra hora no? Pero a otra hora no ¿Cómo se ve? Ahora estamos entrando en la zona peligro Si, no, pero ahí queda nomás Llegó a Cuenes Mira a mí Un partido, maestro Mira acá, aquí más atrás Ahí está Ahí está Ahí está No hay dolor Cuidado Dale, Joseto, dale Joseto otra vez Cuidado Ya se cayó Cuidado Dale, Joseto Dale, Joseto Joseto le dejó resistencia para Basu ¿Qué? Pero la venta de Asu Joseto, la venta Vamos, Tim Cuidado, Flash Evita, evita que no... No salga Uuuuh No salga Uuuuh No salga No salga No salga No salga No salga Rápido Dale Dale, dale, Martín La cámara, porfa Dale, Maxi, no te alejes de él, Maxi Ya, dásela Pasa, pasa, Martín Dale, un buen pase Martín Martín, vamos, una en las dos, pero rápido, una ¡Pasa, Martín! ¡Jala, Martín! Vuelve tú, Maxi ¡Vamos, Marín! ¡Uy, Maxi! ¡Cuidado! ¡Uy, Maxi! ¡Puya! ¡Solo, Cantor! ¡Puya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! No, 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 no. Dale, Cristian. Dale, Caetano. ¡Se cayó el torre! ¡Baja, baja, baja! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, Tomás! ¡No lo esperen! ¡Dale, torre! ¡Dale, torre! ¡Dale, torre! ¡Dale, torre! ¡Dale, torre! ¡Tiene apoyo! ¡Busca apoyo antes! ¡Busca apoyo, Tomás! ¡Dale, dale, dale, Juan Pablo! ¡Dale! ¡Quítasela, quítasela! ¡Buenas! 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 Pero... ¡Martír estás dentro de la cancha! ¡Dale, Martín! ¡Patea! ¡Arriba! ¡Dale, Torres! ¡Corre! ¡Por el medio! ¡Dale, Cayetana! ¡Vamos al cambio! ¡Casso! ¡Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Rápido, sigamos perdiendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya tome! ¡Vamos! ¡Dale, empate! ¡Dale, amor! ¡Dale! ¡Ahí está Torres! ¡Ahí, Torres! ¡Bien! ¡Oye, Cristian! ¿Conocí a tu mamá? ¿Fuera de la reunión afuera? ¡No, no, no! En marcador va 2 para St. John's, 1 para el Colegio Alemán No se olviden que pueden adelantar y proceder el video cuando ustedes quieran Ponerlo en cámara lenta o cámara rápida como estimen conveniente Para hacer eso ocupen la tuerquita que está... Perdón, el engranaje que está abajo a la derecha ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Cierra! ¡Llega! ¡Llega, Juan Pablo! ¡Cierra! ¡Llega! ¡Llega Sagner! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maxi! ¡Bien, Maximiliano! ¡Llega, Maximiliano! ¡Bien, Max! ¡Bien, Max! ¡Cambio cruce! ¡Cambio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Tomás! ¡Dale, Torres! ¡Aprovechala! ¡Corre! ¡Pasa para adelante! ¡Ah! ¡Calle! ¡Vamos! ¡Sacaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Fran! Vuelve Frank Vamos, dale, sierra Dale, Martín, llega al medio Uno vuelo, sierra Sácalo Sácalo, José Sácalo Bueno Dale, Tomás Dale Llega, llega, llega Llega más Encima, rápido, que no gire Bien Ya muchachos, despedirse Termina el encuentro entre Colegio Alemán y St. John's El partido se define a favor de St. John's Con dos puntos Versus un punto del Colegio Alemán Esperamos les haya gustado la grabación Esperamos hayan rido bastante Que lo hayan pasado bien Si les gusta lo que estamos haciendo Pongan dedito arriba Si no les gusta Pongan dedito abajo Y nos dejan un comentario negativo Niño, me juntan las pesteras verdes acá, por favor Niño, me juntan las pesteras verdes acá, por favor O sea, me juntan las pesteras verdes acá, por favor Hazes las pesteras verdes acá, por favor